Y ahora, Sala de Prensa, los especialistas del ciclismo, con todos sus comentarios, Sala de Prensa, por su canal virtual directo y sin barrera, Sala de Prensa, amor infinito por el ciclismo, señores, ustedes tienen la palabra. Gracias, Gustavo Alberto Sanina Larcón, El Tato, desde la querendona trasnochadora y morena Ciudad de Pereira. El agradecimiento inmenso y enorme para el comandante Alfredo Castro, para Edgar Humberto López Rodríguez, para José Humberto Contreras Guerrero, en territorio venezolano, para Alberto Eloy Márquez García, que infortunadamente por compromisos profesionales no nos pudo acompañar en esta ocasión en la ronda ibérica, para Ramón Alberto Maldonado Sánchez, igual en territorio boyacense, nuestro grupo de narradores de América, y los comentaristas, con Orlando Salazar Zapata, en la querendona trasnochadora y morena Ciudad de Pereira, Oscar Mauricio Quiñones Reyes, en territorio norte santandereano, Daniel Arturo Quevedo Quevedo, y su palco deportivo en la capital colombiana, Leonardo Pietro Jaramillo, nuestro gerente en la capital colombiana, y lógicamente el capitán Javier Benedetti, desde el territorio español, y el agradecimiento como siempre para Andrés Sanín Montoya, nuestro productor, el directo responsable de esta nave. Este ecuatoriano se siente identificado con la bandera, hace muy especial, a pesar de todo lo que vive en nuestro país, ver esta alegría que vive la gente es único, y la verdad llena muchísimo, más que cualquier otro triunfo. Richard, lo has intentado en toda esta vuelta a España, esa pelea, y hoy incluso tenías el último test para este asalto al podio, ¿cómo ha sido esta crono? Bueno, la verdad no era de mis condiciones, pero he intentado hacer lo mejor posible, sabía que iba contra el tiempo, pero bueno, al final he hecho una buena crono, estoy muy contento, creo que, bueno, son muchas cosas todavía que tenemos que seguir trabajando, mejorando, pero sabemos que soy uno de los mejores y que aún estoy en la jugada. Richard, el campeón de la montaña en el Tour de Francia, aquí cuarto en la vuelta, aparte de lo bien que te hemos visto, esto te da nuevas alas y motivaciones para el futuro. Sí, bueno, al final, mira, reencontrarme una vez más aquí es muy especial, y sobre todo, mira, terminar de esta manera me llena muchísimo, y nada, sé que todavía tengo unos años por delante y que los quiero aprovechar al máximo y poder disfrutar mucho de este público que miras aquí detrás. Richard, satisfecho de volverte a sentir con los mejores, como ayer nos decías, después de haber pasado tantas dificultades, y otra vez favorito hasta último momento. Sí, al final, mira, muy contento por todo lo que he venido haciendo en esta vuelta, partíamos desde Portugal con una ambición, mira, hemos terminado aquí, ahora en Madrid, de la mejor manera, cerrándolo tal vez como lo esperábamos, siempre venimos pensando en el triunfo, pero mira, nos hemos topado con un montón de adversidades, sin dos compañeros, un equipo incompleto, y bueno, al final, incluso, creo que hemos hecho hasta por demás, ¿no? Así que, muy contentos. Si hay una palabra que lo define es valentía, ¿qué le falta para completar esa posibilidad de ganar o entrar en el podio? Son muchas cosas, muchas adversidades que hemos tenido que pasar, como dije, estábamos sin dos compañeros, que eran muy importantes, el mismo papel de Rigo que jugaba aquí en la clasificación general lo iba a ser importante, Rui Costa también, que era otro corredor que sumaba mucha experiencia, y bueno, al final, mira, han tenido que ser como son las cosas, nos vamos muy contentos, muy felices con el equipo, y sobre todo, pues, con mucha ambición para los siguientes años. ¿Qué viene Richard Carapaz ahora después de esta ruta de España? Hoy estaba Richard Antonio Carapaz Montenegro, el mejor latinoamericano en la clasificación general individual, cuarto a cuatro minutos y dos segundos del campeón, Primo Roglic, que sumó 81 horas, 49 minutos y 18 segundos, pero vamos a entrar en materia de lo que fue el último capítulo de esa Vuelta a España, que ha dejado a Roglic una vez más como campeón, igualando a Roberto Eras, corredor español, el que tenía mayor número de victorias en la ronda ibérica, y hoy entra en la lista de tetracampeones de la Vuelta, el eldoveno Primo Roglic del Red Bull Bora Hasgrohe, compañero de Daniel Felipe Martínez Poveda, corredor que, infortunadamente, tuvo que poner pie en tierra por enfermedad, con otros dos compañeros, donde estuvo Nico Dens y Grampers, los dos hombres del equipo de Roglic, del campeón de la prueba, que le dijeron adiós a la ronda española. Y arranco con Daniel Arturo Quevedo, Quevedo, en la capital colombiana. Ha concluido esta edición 79 de la Vuelta a España, con un podio que no cambió la forma en que arrancó la última etapa. Gran campeón Roglic, subcampeón Ben O'Connor, el australiano sorprendente, una gran actuación del hombre del décatronaje 12 de la Mundiale, y el pedalista Enric Manicolaou, que perdió 28 segundos más en la última etapa frente a Ben O'Connor, y no obtuvo la posibilidad de asaltar el segundo cajón del podio. Dani. Macedonio, quiero excusar a Daniel, porque tuvo que ausentarse por sus compromisos futboleros, que aplazó en algunos momentos hoy por el final de la Vuelta a España. Le quiero agradecer a él y a todos los internautas y televidentes y oyentes de Palco Deportivo, por haber estado en esta Vuelta a España con nosotros. Importantísimo aporte de palco, ya veíamos todos los días cómo saludaba a Daniel a esta gran audiencia de este canal. Y Daniel, pues mucho agradecimiento por todos los aportes, por las 21 madrugadas. Y bueno, ya muy pronto estaremos en una nueva carrera, en muy poquitos días, Macedonio. Ya vendrá una nueva cita del ciclismo de Colombia y del mundo. Entonces voy a la ciudad de Cúcuta. Oscar Mauricio Quiñones Reyes, el ingeniero del ciclismo, muy temprano había mencionado a Brandon Magnulty, pero señaló que Stefan Kuhn, por experiencia, incluso recordó la caída que sufrió Brandon Magnulty. Magnulty hoy perdió arriba de tres minutos en la etapa, pero Stefan Kuhn fue mencionado esta mañana por Oscar como hombre aspirante serio a conseguir el triunfo en el último capítulo de la Ronda Española. Oscar Mauricio finalizó la Vuelta a España. Sí, Macedonio. Era una jornada para especialistas en las pruebas contra el reloj. Y fue uno de ellos, precisamente el suizo Stefan Kuhn, quien se hallaba la victoria. Fue Brandon Magnulty. Teníamos la duda si la caída había afectado para el rendimiento del corredor en el día de hoy. Y al parecer, así se terminó, no disputó la etapa, perdió más de tres minutos, simplemente se dedicó a terminar la carrera nada más. Y bueno, nos deja a un ganador como el corredor suizo. Stefan Kuhn es un corredor muy consistente en las cronos, pero pocas veces vencedor. Entonces es una gran alegría para este medialista, quien logra llevarse esta etapa contra el reloj en una gran vuelta. Creo que es la primera contra el reloj que gana Stefan Kuhn en una gran vuelta. Lo voy a revisar, pero él normalmente siempre encuentra a alguno que le va a ganar. Pero hoy, afortunadamente para él, fue el día de conseguir la victoria. Entonces me alegro por Stefan Kuhn, un gran corredor y una gran victoria. Y ya entrando en el título de la clasificación general, lo de Primo Roglic, corredor que cuando iniciamos hace tres semanas, se decía que era el favorito número uno, pero no era el archipavorito. Era una carrera que no se veía con un dominador claro. Se veía con un corredor como Roglic, que era el corredor que más tendría adeptos para respaldarlo en conseguir la victoria. Pero que era una baraja muy amplia la que iba a presentar esta Vuelta a España. Y así sucedió. A lo largo de las semanas vimos a un corredor muy sólido como Roglic, pero que en ningún momento marcó una diferencia importante frente a sus rivales, que pudiésemos decir que ya estaban sentenciadas a la carrera con anterioridad. Hasta la penúltima etapa prácticamente el día viernes, cuando logró retomar al liderato, recordemos que hasta el viernes anterior fue que Roglic volvió a hacerse cargo del liderato de esta carrera. La primera fue que pudimos observar a un Roglic ya prácticamente sentenciando la competencia. Es más, hoy vimos a un Beno Conor que seguramente en la contrarreloj, con alguna diferencia a su favor, hubiese sido un corredor bastante difícil de superar por parte del Beno Conor. Esa fue una carrera bastante interesante a lo largo de las tres semanas. Esa fuga que le permitió a Beno Conor tomar el liderato por una amplia diferencia, le dio muchísima emoción y cambió el transcurrir de la carrera. Para mí, lo mejor que le pudo suceder a esa Vuelta a España fue esa fuga donde Beno Conor tomó el liderato. Eso cambió muchísimo la actitud de muchos corredores, entre ellos la de Enric Mas, la de Richard Carapaz y la del mismo Primo Rolli y su equipo en Red Bull Buradero. Entonces, fue una carrera que definitivamente le dio un gran espectáculo a la afición ciclística, nos brindó un muy buen ciclismo a lo largo de estas tres semanas y finalmente, por una campeón al mejor pedalista de la carrera. En últimas, uno siempre quiere que gane mejor, y lo mejor y sin duda fue Primo Rolli, el corredor de Loveno, fue el mejor corredor de la Vuelta a España y se hace ganador, por cuarta ocasión, convirtiéndose de esta manera en el ciclista junto a Roberto. La Vuelta a España es una carrera que más veces ha logrado el título de esta Vuelta a España. Completando en los lugares de podio, Beno Conor, quien vendió cara a su derrota, realista que le dieron una pequeña ventaja que supone que era de muy buena manera, bueno, pequeña entre comillas, porque para la calidad de Beno Conor fue una gran ventaja la que tuvo. Y la supo manejar, supo dosificar esa diferencia frente a todos sus rivales, le quedó faltando un poquito frente a Primo Rolli, pero le alcanzó para ser su campeón de la Vuelta a España, y eso no muchos pedalistas lo pueden contar al final de sus carreras deportivas. Ser segundo de una gran vuelta es un gran éxito para cualquier corredor. Y por supuesto lo de Enric Mas, cuarta ocasión que logra subirse a un cajón de podio en la Vuelta a España, ya había sido tres veces campeón, ahora termina en la tercera casilla, y dando una imagen que no conocíamos y que se le pedía por mucho tiempo al corredor español. Un corredor ofensivo, cuando tuvo que atacar, atacó en la alta montaña, intentó por todos los medios desbancar a Rolli y a O'Connor, no le fue suficiente, pero no hay que desconocerle la calidad y la actitud que tuvo el corredor español. Entonces es un muy merecido tercer lugar para el corredor Enric Mas, igualmente el cuarto puesto para el mejor latinoamericano, Richard O'Carapaz, de aplaudir, muy buena carrera de Richard, y como siempre con esa actitud ofensiva y atacante del corredor ecuatoriano. Los otros campeones de esta Vuelta a España, Caden Gros, campeón de la regularidad, que si bien es cierto, fue en cierta medida beneficiado por el retiro de Wupan A.E., nadie le desconoce los puntos que ganó o que tuvo que ganar Caden Gros para alzarse con el título de la regularidad, él no tiene la culpa, por supuesto, de la caída de Wupan A., entonces un merecido campeón de la regularidad, más creo que esta camiseta normalmente se trata de llevarla a que la consiga el corredor más rápido de la carrera, y el más rápido de la carrera, sin duda alguna, fue Caden Gros, cuando le tocó enfrentarse mano a mano en los sprints con Wupan A., creo que lo superó el corredor australiano. Entonces es un gran título para Caden Gros, pealista del alto Sendekeny, quien se lleva la camiseta verde. Lo mismo que la camiseta de la montaña para Jay Byte, el corredor australiano, también gran carrera de los australianos, segundo en la general con O'Connor, campeón en la regularidad con Crops, y campeón en la montaña con Jay Byte, el corredor de los Emiratos Árabes Unidos, que hasta ayer tuvo una gran lucha para conseguir ese título, de esa modalidad, de esa especialidad de la montaña, superando a su compañero equipo, Mark Soler. El más joven, el mejor joven, para Matías Esquermos, quien fue el único que logró asaltar un puesto en la última etapa, en la crono, dentro del top ten, superando a David Gaudú, logrando el quinto lugar para Matías Esquermos. Habían personas que dudaban de la capacidad de Matías Esquermos para desempeñarse a lo largo de tres semanas, y ya respondió de muy buena manera este corredor danés. Es una gran actuación la de Esquermos, y muy prometedor al corredor, como les digo, es el campeón de la clasificación de los jóvenes, y promete de cara al futuro. La clasificación por equipo la gana el equipo de los Emiratos Árabes Unidos, superando al Red Bull, Borough Haswell, no pudieron luchar por la general individual, pero estuvieron muy activos en el largo de toda la Vuelta de España. Victorias con Adam Jays, victorias con Marc Soler, se llevan a la montaña y ganan la clasificación por equipos. Y creo, no estoy muy seguro, pero ustedes me lo confirmarán, creo que el más combativo de la Vuelta de España debió haber sido para Marc Soler. No sé si ya lo eligieron, pero creía yo que es un título que seguramente se lo van a dar a Marc Soler, y para mí fue el corredor más combativo de la Vuelta de España. O oficializado, o oficializado que es para él. Ah, perfecto, gracias, Blan. Entonces, muy bien lo de Marc Soler, me parece muy justo ese premio para el corredor español. Y en cuanto a las grandes sorpresas o revelaciones, indudablemente hay dos nombres que destacan. Creo que el de Pablo Castillo, y junto a Pablo Castillo, todos el equipo del Team Pharma, pero en representación de Pablo Castillo, un corredor joven, ganador de dos etapas, una de manera espectacular, venciendo a los mejores corredores, corredores como Alexander Blapot, en una escalada espectacular. Entonces, lo de Pablo Castillo fue la gran revelación, y junto a él, yo incluiría en un nivel igual a Florian Lippowicz, el corredor alemán, del Red Bull Burajas-Drog, indudablemente el gregario más importante que tuvo el corredor Timo Rogli, para la consecución de su título, y un corredor que un gran trabajo para Rogli, y le alcanzó para ser top ten en la clasificación general individual. Quiero agradecerle a todos mis compañeros esa oportunidad que siempre me brindan de poder hablar, poder emitir mis conceptos. Yo siempre les he dicho que yo no me considero periodista, ni mucho menos, nunca lo he sido. Yo soy un aficionado al ciclismo, un apasionado a este deporte, y que tiene la gran fortuna y la gran posibilidad de compartir con profesionales del periodismo, como son ustedes, a los cuales les agradezco esta oportunidad, y espero que me la sigan brindando en las próximas carreras. Un abrazo para todos, muchísimas gracias, y un gusto compartir con ustedes, amigos. Claro que sí, Oscar, es un inmenso placer compartir sus conocimientos, sus opiniones, que son muy valiosas, y que también nos ayudan a ir creciendo en este canal de Directo y Sin Barrera, Pasión Ciclismo, que dirige Gustavo Alberto Sanina Larcón, el Tato, y a propósito del Tato, en la querendona trasnochadora y morena ciudad de Pereira, está nuestro compañero, colega y amigo, de Acorri Zaralda, Orlando Salazar Zapata. Camino de Yunquera, consiguió el liderato, Ben O'Connor, subcampeón a la postre de la carrera, pero esa ventaja que se consiguió fue pedaleando, porque no lo llevaron en coche y le dijeron tenga estos minutos en su favor y después se defendió hasta donde pudo y mostró capacidad, condición y hoy defendió de forma brillante el segundo lugar en la clasificación general individual, incluso aumentándole segundos en la general a Henry Mann Nicolau, el corredor de Movistar que aspiraba llegar al segundo cajón del podio de la carrera ciclista más importante y la tercera del año de tres semanas que ha finalizado hoy en la capital española en la sede de la telefónica Movistar en la Gran Vía en la ciudad de Madrid. Así es de que Orlando fue una gran carrera, nos dejó grandes emociones y llegó el liderato para Primo Roglic en una etapa donde Daniel Felipe Martínez Poveda fue directo responsable de la pérdida de tiempo de corredores como Michael Landa Meana, del pedalista Richard Antonio Carapaz Montenegro que sufrió en esa etapa donde llegó al liderato del corredor Primo Roglic y lo defendió en las últimas jornadas consagrándose hoy campeón por cuarta ocasión. Orlando, en Pereira. Pues Macedonio, las circunstancias llevaron a que el corredor Benno Conor tuviera una excelente transformación en esta Vuelta a España, un ciclista que llegó con un perfil totalmente distinto y al encontrarse la posibilidad de ser líder de la Vuelta a España ya tuvo otro otro nivel, otro desarrollo deportivo distinto y eso le dio para ser protagonista de esta Vuelta a España al conservar durante 13 días la camiseta roja del líder de la competencia ciclística. Nadie le regaló absolutamente nada, además, el ponerse la camiseta roja del líder pues implica un trabajo y un desgaste permanente por parte de él y de su equipo especialmente pues para seguir manteniendo por mucho más tiempo la camiseta de roja y eso fue lo que hizo su equipo el Decathlon AG2R de la Mundial al controlar la competencia durante mucho tiempo pero pues posteriormente se vieron superados por los trabajos que hicieron otros equipos y especialmente las fuerzas individuales que tenían ciclistas como el mismo Primoz Rogli para superarlo y arrebatarle la camiseta roja de la montaña la camiseta roja de campeón de la carrera pero evidentemente fue un ciclista que hasta hoy en esta contrarrena individual se supo defender y de qué manera para obtener un importantísimo segundo lugar para él y más allá de eso Macedonio un lugar que ya lo catapulta a el corredor Ben O'Connor como un ciclista para tener en cuenta en el sentido de ser el líder en una próxima competencia para su equipo para el Decathlon AG2R la Mundial permítame yo me quiero también concentrar en los corredores australianos precisamente para dar un dato porque me parece que fue muy buena la presentación de ellos pero quiero dar este dato general Macedonio como cultura general acerca de por qué pues no es la primera vez que se pone que la Vuelta a España cambia de color para la camiseta de líder y campeón de su carrera a ver la Vuelta a España comenzó en 1935 y entre el primer y segundo año el líder de la competencia y el campeón utilizaba una camiseta de color naranja en 1941 fue camiseta blanca recordemos que después de estas competencias llegó la guerra mundial entonces tuvo que pararse la competencia ciclística en el 41 fue camiseta blanca en el 42 se volvió a la camiseta naranja en 1945 cuando el diario ya empezó a organizar la carrera utilizó la camiseta roja entre el 46 y el 50 se volvió con la camiseta blanca con franja horizontal en el 55 fue camiseta amarilla cuando la empezó a patrocinar el diario el correo y desde ahí desde 1955 hasta 1998 fue camiseta amarilla exceptuando un año el del 77 cuando se hizo color naranja entre el 99 y en el 2009 se impuso la camiseta de color oro y en el 2010 se volvió al jersey rojo que actualmente tenemos en ese año el primero que la estrenó fue el campeón Vicencio Nibali reitero en el 2010 que volvió la camiseta roja para hacer identificar al campeón de la competencia ciclística Macedonio los corredores australianos sin duda alguna estuvieron un gran protagonismo en esta edición de la vuelta a España ya vemos nosotros como Jai Bin se coronó campeón de los premios de montaña como Kevin Grobs ganó tres etapas y además fue el mejor en tema de los puntos y pues digamos que Ben O'Connor fue líder de la competencia durante 13 días pero además fue podio de esta competencia ciclística a la vuelta a España llegaron 11 corredores australianos de diferentes equipos del Tine Mireis del Alpecin del Baren Victorios del Decathlon del Israel Premier del Grupama del Education Easy Post del DSM Firmenis y del Tine Yacualura pero estos corredores que hemos nombrado han sido especialmente protagonistas por sus posiciones de privilegio en cada una de las modalidades en las cuales ellos se inscribieron o en las cuales decidieron competir así es que pues aparte de ellos pues Chris Harper entre ocho George Bennett fueron ciclistas que estuvieron Jack High ciclistas que estuvieron a lo largo de la competencia protagonizando esta competencia ciclística y pues remato esta intervención Macedonio diciendo que el ciclista Primo Rogli además de su título en el Giro de Italia del año 2023 acaba de coronar su cuarta victoria de Vuelta a España la ganó en el 2019 2020 y 2021 y ahora en el 2024 consagrándose como una leyenda para la Vuelta a España en esta competencia ciclística pero además para el ciclismo internacional por sus logros le falta el Tour de Francia seguramente lo va a conseguir un poco más adelante pero es un corredor muy importante muy valioso y un ciclista que a su edad pues ha redondeado una muy buena presentación en competencias de alto nivel pongo en duda lo del Tour de Francia pues por su edad y sobre todo por la calidad de ciclistas que en este momento lo están acompañando en el pelotón internacional figuras mucho más jóvenes ciclistas de mucha más proyección pero de todas maneras vale la pena destacar y aplaudir al corredor esloveno como campeón de esta competencia ciclística Macedón le va a quedar pendiente esa área a Primo Rogli del tetracampeón de la Vuelta a España 2024 un corredor que ganó con lujo de detalles mostrando su condición su lucha se impuso en etapas claves mostró su superioridad sobre sus principales rivales lógicamente cuando ya Rogli el año entrante esté en el punto de partida como creo va a ser del inicio de la carrera ciclista más importante del mundo y cuando esté Renko y cuando esté Tadet y cuando esté Pujol y cuando esté pues es una carrera que se le va a presentar dificultades porque la juventud tiene una mayor recuperación Primo Rogli ya tiene muchos kilómetros en las piernas pero seguirá soñando en el Red Bull Borajas Grofe y con los corredores que van a llegar a la escuadra para la próxima temporada entre ellos Sergio Andrés y Guita García pues creo que se empiezan a presentar movimientos importantes de cara a la próxima temporada oficialización de escuadras para 2025 que se conocerá en los próximos días ya de una forma más avanzada está nuestro gerente Leonardo Pietro Jaramillo esta Vuelta a España que ha dejado un excelente podio una gran carrera un gran nivel y la victoria en la jornada de cierre para un corredor suizo Estefan Kuhn que es la primera vez que gana una etapa contra el reloj individual en una carrera grande y cuando hablo de una carrera grande me refiero a Giro de Italia Tour de Francia Vuelta a España y siempre hemos mencionado ese nombre de Estefan Kuhn como hombre serio aspirante a ganar una crono o a conseguir una buena figuración en una cita mundialista pero siempre le faltaba algo y hoy tuvo en el camino el título ya estaba definido en favor de Primo Roglic al final le ganó por 31 segundos a Primo Roglic que fue segundo en el viaje último de la carrera disputado en Madrid sobre 24 kilómetros y 600 metros Leonardo Macedonio pues creo que ganó el mejor sin duda alguna Primo Roglic demostró si bien es cierto no mostró la superioridad en otras carreras si mostró pues ser el mejor no se le vio tan fuerte como en otros momentos pero igual administró manejó el tema tuvo una situación que fue el descuido con Ben O'Connor ese día dejarle tomar cinco minutos y esa fue una situación especial que él tuvo que ir administrando poco a poco porque no fue nada fácil realmente poder alcanzar y tomarle a la final dos minutos treinta y seis segundos a Ben O'Connor tremendo corredor porque Macedonio recuerdo que en este año 20-24 Ben O'Connor fue el cuarto lugar en el Giro de Italia o sea que está haciendo top cinco en dos grandes o sea esto no lo logra cualquiera en realidad me quito el sombrero con Ben O'Connor que fuera de eso hoy en esta etapa gana de forma contundente a Enric Mas y a Richard Carapaz y se consolida como el subcampeón yo lo comentaba antes de la de ayer del premio de la etapa de siete premios de montaña que si no le cogían una ventaja de por lo menos un minuto o más era muy difícil que pudieran derrotar a Ben O'Connor y así se dio un pedalista que tuvo la interesa de poder resistir esos ataques lo que pasa es que ya ante Primo Roglic si le quedó complicado porque Primo Roglic pues es un pedalista sin duda alguna de la de los top top junto con Tadek Pogakar y todos los grandes top que en este momento Jonás Vingengar Renko de Nepul y Primo Roglic yo creo que está ahí puede que un escalón un poquito más abajo pero si un escalón por encima de todos los corredores de esta de esta vuelta a España pero tampoco pudo ganar tan sobrado y eso hizo que esta vuelta a España fuera emocionante muchos pensaban que de pronto no le iba a poder recortar a Ben O'Connor y eso hizo que cada etapa se disfrutara uy hoy si le descontó hoy le descontó unos segundos hoy no pudo realmente eso hizo que pudiésemos disfrutar estas 21 etapas de la vuelta a España y que hoy estamos dejando con mucha con mucha tristeza porque nos va a hacer falta nos va a hacer falta mañana vernos a las 7 de la mañana y analizar y luego ir a la etapa eso eso también va siendo parte de uno macedonio antes de que me vuelvas o en el próximo cambio que me des como no estuvo hoy Daniel que se tuvo que ir por sus compromisos de fútbol si quieres leemos tanto etapa como ya las posiciones definitivas de la vuelta a España además claro que sí sino que iba a ir con otro tema de corredores para destacar ya hemos hablado de Ben O'Connor subcampeón lo de Henry Van Nicolau pero dejó también Oscar Mauricio Quiñones Reyes Orlando en territorio en Rizaraldense Oscar en Cúcuta que hay que mencionar nombres que quedan para seguir teniendo en cuenta Matías Esquelmose ya había mostrado su condición su capacidad su rendimiento ciclísticamente hablando y se ha consagrado campeón entre los jóvenes y el corredor Florian Lipowis el alemán compañero del campeón Primo Roglic que tuvo que trabajar hizo una gran labor tiene apenas 21 años de edad el corredor Germano y es hombre a tener en cuenta para el futuro del ciclismo y este corredor Florian Lipowis y Matías Esquelmose son de los destacados considero no sé si Orlando Comparta y también Leonardo que el que quedó en deuda del ciclismo español es el pedalista Carlos Rodríguez Cano que llegó como la principal figura del Ineo Grenadiers para buscar un lugar en el podio pelear el título entre los jóvenes y falló en etapas que fueron claves y allí es donde se mide realmente el potencial de un ciclista que tiene que mostrar en los momentos claves cuando aparecen las grandes figuras los que van a la pelea de la conquista del título de la competencia que tienen que estar del lado de ellos o intentarlo al menos pero creo que Carlos Rodríguez Cano es un corredor que tiene buena condición que ha mostrado un progreso pero en esta vuelta a España Orlando creo que quedó en deuda sí señor totalmente identificado con usted yo destacaría en la competencia tuvo un protagonismo muy especial el irlandés Edward Dumbar que ganó dos etapas en esta competencia ciclística no es un corredor joven es un ciclista irlandés de 28 años pero pero se destacó con dos victorias y una de ellas en plena montaña haciéndolo muy bien ayer el corredor Dumbar ahora otro ciclista muy destacado este sí muy joven que es Pablo Castrillo que además de destacarse él de manera personal pues potenció la marca de su equipo el Kern Pharma un equipo bastante modesto respecto a los equipos que participan en el en el circuito UCI el Kern Pharma muy protagonista ganó dos etapas con Castrillo un corredor que este sí es bastante joven y las ganó en plena montaña así es que Macedonio este es un buen resultado para el ciclismo español pero por supuesto que nos queda faltando lo del corredor Carlos Rodríguez me parece que Orlando señor del pedalista del último pedalista que mencionaste ahí se me fue la paloma del apellido Castrillo Castrillo el que ganó esa etapa de montaña el 24% impresionante te quiero agregar que lo ha contratado Linneos Granadiers gracias a su a sus porque es que no solamente es en la vuelta a España sino él ya ha venido teniendo muy buenas presentaciones y ya es nuevo corredor de Linneos Granadiers Orlando gracias yo le quería decir Macedonio que lo de Carlos Rodríguez me parece que pues no sé qué tanto le pesaría hacer las dos competencias seguidas el Tour de Francia y la Vuelta a España en el Tour de Francia tuvo un problema médico él resistió se pudo haber retirado y quizá de pronto tomar mejor forma para la Vuelta a España pero él completó las dos carreras y esto lo pone a uno a pensar hasta qué punto el rendimiento puede ser mejor en la segunda prueba después de tantos kilómetros acumulados en sus piernas eso es cierto pero creo y Orlando ha tocado un tema que es muy interesante he venido señalando en varias transmisiones y varios días que la gente de Linneos Granadiers creo que se ha equivocado en la planificación de las carreras recordemos que ese comienzo de temporada de Egan Arley y Bernal Gómez consiguiendo podio consiguiendo buenas figuraciones haciendo grandes etapas y con lo que yo había conocido en territorio boyacense con los motivos de los campeonatos nacionales de ciclismo en ruta Egan Arley y Bernal Gómez no quería correr el Tour de Francia él estaba convencido que podía seguir una preparación y llegar con la posibilidad de ir a disputar este año la Vuelta a España pero decidieron los de Ineo y Grenadiers en el camino presentar a Egan en la Vuelta en el Tour de Francia pensando que si fallaba Geraint Thomas como en efecto falló también llevaron a Carlos Rodríguez Cano y le hicieron una exigencia mayor al joven corredor español que llegó a la Vuelta a España y en los últimos días de competición perdió toda posibilidad porque fue líder entre los jóvenes quedaba a 7 segundos o con 8 o 9 segundos de ventaja sobre su inmediato seguidor pero llegó el momento de la definición de la carrera llegó el momento de la definición del título entre los jóvenes y Matías Esquelmón se tuvo mayor capacidad y lo superó incluso Florian Lipovic quedó por encima el corredor alemán que trabajó para Primo Roglic sobre Carlos Rodríguez Cano creo que tendrá que analizar muy bien llegan pensando ya en la próxima temporada cuando se ha recuperado de esa intervención quirúrgica que se le practicó aquí en la clínica Marley en la sabana centro del departamento corazón de Colombia Cundinamarca que el pedalista colombiano tendrá que planificar muy bien su temporada porque arrancó de forma brillante Egan este año tenía las ilusiones de llegar a la Vuelta a España pero el manejo dentro de la dirección técnica del equipo decidieron llevarlo al Tour de Francia y allí se falló en todo entonces hay que llegar con un plan de carreras por ejemplo Egan querrá el año entrante correr Giro de Italia Vuelta a España es lo que yo estoy pensando en este momento no sé que vaya en la parte final de año ya en su preparación física su calendario de competencias para el 2025 una vez se conozca por parte de la Unión Ciclista Internacional pero creo que Egan es el corredor por parte de Ineo Grenadiers pensando en ir a conquistar el título de la Vuelta a España porque normalmente cuando se vaya al Giro y el Tour el próximo año se van a encontrar con los grandes rivales que son Tadet Pogacar y Jonas Vinguega que están escalones por arriba del resto de pedalistas y después de esos dos Orlando y Leo considero que está el resto de pedalistas algunos un peldaño por debajo de Pogacar y de Vinguega y otros hasta dos y tres peldaños porque la superioridad que se ha observado en los últimos tiempos por parte de Vinguega en plena condición ciclística y de Tadet Pogacar es enorme frente al resto de rivales Leo y Orlando si Mace yo el único corredor por ahora que veo que puede llegar a ese a ese escalón con con Tadet y y y con Jonas Vinguega es Renko de Nepul pienso que puede darse el año entrante o máximo en el 26 que pueda llegar Primos yo creo que ya no por la edad que él tiene pero de todas maneras es un grandísimo corredor sin duda alguna es un corredor 1A un corredor top y y el resto pues están escalones abajo pero no quiere decir que sean malos hay unos corredores de verdad que que son muy buenos como por ejemplo Ben O'Connor Daniel Felipe Martínez así no le haya ido muy bien en la en la vuelta a España pero es un muy buen corredor y hay varios corredores Guzmán Aher que tienen muy buenos resultados y que van a ser animadores bueno y no digamos no nos vayamos al año entrante todavía porque es que viene el mundial ¿no? y el mundial dentro de 15 días más o menos que a propósito aquí lo lo tendremos en directo y sin barrera y aprovechamos para ir extendiendo la invitación a nuestro compañero Orlando Salazar Zapata que nos acompañen por lo menos en la en la la cronómetro que generalmente es el fin de ah no no perdón la cronómetro generalmente es entre semana puede que se le complique más pero la derruta sí generalmente es un fin de semana ¿no? Mase Octura Octura Mase pruebas de gran cuando en carretera son sábado y domingo para dama sábado domingo para los varones y esa es la próxima cita internacional porque estamos a la espera de una comunicación para poder acompañar parte fundamental del final de cada una de las etapas del clásico RCN que arranca en la ciudad de Cúcuta el próximo día 21 de septiembre Orlando alcanzaste a tocar lo de Pedro Pablo Castillo el corredor del Querfarma pero hay que señalar que también apareció Urco Berrade Fernández ganando una etapa es que fueron tres las etapas que ganó esta escuadra que en pleno desarrollo de la Vuelta a España perdió a su mecenas a su patrocinador al creador del equipo Lizarte que se nos adelantó en el camino de la vida ese fue el equipo destacado dentro de las escuadras que llegaron invitadas a la Vuelta a España Orlando aunque el título fue para el Tine Miréis el título por equipos pero evidentemente con tres triunfos el equipo del Querfarma se destacó en esta competencia ciclística le redondeo Brandon Magnulti ganó la contraron individual del Tine Miréis Caden Groves la segunda etapa del Alpecin de Seunic Ud Van Aert la tercera etapa del Tine Bismarck Abaic Primo Rogli la cuarta jornada del Red Bull Borahans Groge Pavel Wigner del DSM Firneich ganó la quinta la sexta Ben O'Connor del Decathlon a G2R la Mundiale Ud Van Aert la séptima Primo Rogli la octava Adam James del Tine Miréis la novena Ud Van Aert repitió en la décima Eduard Dumbar el irlandés ganó en la undécima en la undécima Pablo Castrillo Zapata la número 13 la ganó Michael Ruz Bult del Israel Premier Tis Caden Groves ganó la 14 Pablo Castrillo repitió en la 15 la 16 fue para Mar Soler la 17 para Caden Groves del Alpecin Urco Berrade Fernández ganó la etapa 18 del Kerr Pharma Primo Rogli ganó la 19 y la número 20 la ganó Eduard Dumbar de Yainco Alula sumándole hoy la del Grupama con el Corredor Estefan Kun así es Macedonio que hemos asistido a una competencia digamos que muy interesante con unos paisajes en territorio portugués exuberantes muy bonitos con mucha cultura con mucho mucha montaña sobre todo esta fue una vuelta ciclística de mucha montaña pareciera que esa va a ser la tendencia de las próximas carreras ciclísticas a la luz de lo que el comandante en su momento nos informó de lo que va a ser el Tour de Francia el próximo año así es que pues es bastante interesante lo que acabamos de ver Macedonio en cuanto a competencia ciclística excelente carrera la que se vivió en este 2024 iniciando en Portugal con esa parte turística que tiene esa nación lusa y que supieron vender porque realmente las transmisiones que se hicieron en el comienzo de la vuelta a España desde el territorio portugués realmente animó a muchos en el mundo a visitar esa nación una nación turística va a aprovechar lo que fueron esos tres días de esta vuelta a España para tener un gran número de turistas visitándolos permanentemente y lo que se vivió en territorio español una gran carrera una gran competición una carrera que el día cuarto ya era líder Primo Robles que se llegué a pensar que allí prácticamente se acababa la carrera porque el Red Bull por bajar el bloque la iba a controlar pero al día siguiente camino de Junquera permitieron la fuga donde todos tuvieron que pedalear porque no le regalaron nada a la poste su campeón de la prueba Ben O'Connor y ya ahora pensando en su nueva escuadra de cara al 20-25 y lo de los colombianos lo tocamos en la transmisión de la carrera ya dijimos que lo que ha acontecido cuando no se llega con un capo dentro de los equipos pues lógicamente se tiene que ir a cumplir otra misión pero de todas maneras no pueden decir que el ciclismo colombiano está acabado porque les recuerdo que fue segundo del Giro de Italia Daniel Felipe Martínez Poveda que Einer Augusto Rubio Reyes fue séptimo en el Giro de Italia que a lo mejor se planificaron las cosas de una manera diferente también recordamos lo que aconteció con Nairo Alexander Quintana Rojas que fue afectado por COVID sufrió una caída lesionado no pudo cumplir las pruebas que se tenían programadas para llegar con una mejor preparación una mejor condición a la vuelta a España pero ellos quienes fueron con la misión de ser gregarios estuvieron del lado de su líder estuvieron trabajando y la etapa donde Richard Antonio Carapaz Montenegro perdió la posibilidad la de ser uno de los dueños de cajones en el podio fue precisamente cuando Daniel Felipe trabajó enfiló ese grupo y allí fue el ataque definitivo para que Roglic llegara al liderato que O'Connor quedase segundo tercero Henry Manicolau y después Richard Antonio Carapaz Montenegro pues sufrió precisamente por el trabajo de un corredor colombiano como fue Daniel Felipe Martínez Covedo muchos han dicho que por qué Agner Santiago Mumba López Agner Santiago Mumba López es un muchacho que apenas tiene 22 años de edad debutando en una carrera de tres semanas aprendió muchas cosas y las va a poner en práctica porque es un muchacho juicioso dedicado tuvo a un compañero como Jalol Alfonso Tejada Canacué que fue sin ninguna duda parte fundamental y brillante del ciclismo colombiano porque en 20 jornadas en 19 etapas que fueron en línea porque hubo dos cronos en el primer día en Lisboa y después la etapa que ha finalizado hoy en Madrid pues el resto de etapas de 19 jornadas en línea que tuvo la Vuelta a España en seis ocasiones encontramos a Jalol Alfonso Tejada Canacué haciendo parte de la fuga intentando buscar una victoria parcial no se pudo porque en ocasiones el dote aceleró muy temprano y no permitió que algún integrante de la fuga de la fuga llegase con la posibilidad de ganar etapa Leonardo de la fuga sí Macedonio antes de dar las posiciones ya definitivas saludemos aquí rápidamente algunos internautas que han sido fieles a esta transmisión y que nos enorgullece estar al lado de ellos Leo le sigue a Orlando gracias compañeros yo debo retirarme yo les agradezco muchísimo el haberme podido compartir esta transmisión de la Vuelta a España de estar con ustedes un agradecimiento muy especial unas felicitaciones porque cada uno de nosotros dimos lo que más pudimos para aportarle a estas transmisiones de una manera muy profesional y muy comprometida como usted va a saludar a algunas personas pues yo voy a aprovechar para saludar acá a un primo que me escribe desde Miami y que tiene una empresa que se llama el cafeterito Coffee Roaster en territorio de Miami y pues tiene un equipo de ciclismo que se llama Parceros Team Tirsti así es el nombre de este de este grupo de amigos que a esta hora nos está escuchando y saludar a Samuel Salazar mi hijo a su novia están en este momento en el Santiago Bernabéu están sentados ahí en pleno Santiago Bernabéu que vida tan sufrida sí fíjense que hay un concierto un concierto de un grupo de República Dominicana que es de bachata el grupo aventura donde su principal cantante es Romeo Santos entonces allá están disfrutando en este instante de lo que se vive en el Santiago Bernabéu un saludo a Samuel claro que disfruten sí claro que aproveche que disfruten allá cuando se puede se puede mi estimado Orlando para nosotros ha sido un enorme placer también haber podido compartir esta vuelta a España este nuevo capítulo de la historia ciclística que sigue creciendo aquí en el canal de Gustavo Alberto el Tato Sanín el de narradores y comentaristas de América pues lógicamente gracias al apoyo decidido desde Buenos Aires nuestro productor y quien nos pone al aire permanentemente como es Andrés Sanín Montoya sin ese trabajo sin esa dedicación que tiene Andrés seguramente tendríamos algunas dificultades pero por fortuna llegamos a nuestros internautas a lo largo y ancho de la geografía nacional y Allende las fronteras gracias a ese trabajo y lógicamente todos nuestros compañeros que hicieron parte de este grupo de la ronda española 2024 clasificaciones entonces Leito clasificaciones aquí rápidamente saluda a Alexander Salazar Alexander Salazar las 21 etapas MACE siempre con nosotros gracias por esa sintonía Nel Celis García Carlos Flores también los saludamos dice que O'Connor fue un subcampeón muy merecido Galápagos Ecuador Lorena Ibañez Ureta calle San Pedro Enrique Quiroga también nos saluda José Campos Luis Castillo Luis Montenegro Ramiro Chapi Enrique Quiroga también nos saluda bueno Galápagos Ecuador nos dice que es del Carchi Norberto Silveira nos saluda nos saluda también Enrique bueno Enrique Quiroga Rodolfo Armenta Valenzuela todo el mundo aquí diciendo que Primo Rodríguez es un merecido triunfador Alberto Jurado Rodríguez Leticia Portilla también nos saluda desde el Ecuador Franklin Salgado Sandy Daniel Moreira Gilses quisieramos leer todo el contenido de los mensajes pero realmente no alcanzamos Franklin Mero saludamos a Carlos Carlos Jaque saludamos a Andrés Morales y hay internautas que escriben muchísimo que bueno porque comparten con los otros internautas conceptos Andrés Morales Jaime Urbina Guerrero también nos saluda Juan Carlos Yañez Lázaro tiempo sin verte por acá Juan Carlos desde Cúcuta Osvaldo Terán Blanca Marina Velasco Oscar Colombia bueno en fin queremos ya para antes de dar las posiciones finales Macedonio enviar un saludo a nuestros internautas que es el objetivo principal nuestro los internautas las personas que están en línea no olviden suscribirse suscríbanse es gratis no cuesta nada y realmente somos una familia que cada día crece más Macedonio esta familia están 33.541 personas más otras digamos otros canales que tenemos nuestros tenemos ya 44.000 personas es una familia grande tenemos diversidad de programación y ustedes acceden a ella sin ningún costo y también les agradecemos dar el like al lado izquierdo parte central encuentran el dedito hacia arriba como siempre lo coloca nuestro productor lo encuentran de blanco lo tocan y queda de negro y ese es un like hoy hemos tenido Macedonio 353 likes es muy 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 especial porque tuvimos también más de mil personas en línea bueno Macedonio ahora si nos vamos a los resultados de la vuelta a España primero que todo la etapa la ganó Estefan Kuhn un corredor que es especialista en el tema corre por el grupama FDJ y ganó con un tiempo de 26 minutos 28 segundos único bueno él y Roglic fueron los únicos que pudieron bajar a 28 minutos Primo Roglic gran campeón con la ambición también de ganar la etapa llegó a 30 segundos Matías Cataneo del Quick Step a 41 segundos también estuvo Filippo Boroncini el italiano que llegó a 43 segundos el del Emiratos Árabes Unidos Mauro Smith el pedalista del Team Yaico Alula este pedalista ha llegado a 46 segundos también el pedalista Matías Bacek del Liditrek el cual ocupó el sexto lugar a 52 segundos el pedalista Víctor Campanáez el del Loto Disney ocupó el séptimo lugar a 54 segundos Matías Scalmose que también ha sido el campeón de los jóvenes ha llegado a un minuto un segundo en la etapa Harrison Neuí el corredor del Education y Cipó noveno a exactamente un minuto dos segundos y el décimo Bruno Armiraíl el corredor francés el cual ha llegado el del Decathlon AG2R la Mundial compañero de Beno Conor que llegó a un minuto tres segundos buscamos bueno el campeón el subcampeón Beno Conor llegó en el puesto once a un minuto cinco segundos y empezamos y empezamos a buscar latinos y protagonistas de la carrera en el puesto catorce la gran revelación Florian Lipovic el cual llegó a un minuto diez Isaac del Toro puesto quince a un minuto doce Harold Tejada que siempre ha procurado hacer muy buenas contra reloj llegó en el puesto dieciocho a un minuto treinta y dos segundos llegó lejos de Beno Conor seguido de Enric Mas puesto veintitrés a un minuto treinta y tres muy parejos más y y Carapá siempre los he visto como muy parejos en estas eh contra reloj y seguimos aquí buscando el campeón de montaña llegó en el puesto treinta y nueve Jan Bin y seguimos aquí Mikel Landa ha puesto cuarenta y nueve dos minutos veintidós segundos eh y seguimos aquí el argentino Eduardo Sepúlveda puesto sesenta y siete a dos minutos cincuenta y cuatro el ecuatoriano Narváez del Ineos Granadiers a tres minutos tres segundos Brandon Rivera puesto ochenta y dos a tres minutos trece segundos Nairo Quintana puesto noventa y tres a tres minutos veinticuatro segundos Einer Rubio puesto noventa y siete a tres minutos veinticinco segundos y seguimos aquí recorriendo Cepeda el ecuatoriano el del Education Easy Post compañero de Rigo llegó en el puesto ciento diez a tres minutos cincuenta Eumbo López nuestro colombiano llegó en el puesto ciento veintinueve a cuatro minutos treinta y tres segundos y hasta aquí las posiciones de la etapa y ahora sí ya no vamos a decir la general sino la las posiciones ya de la vuelta ya la definición de la vuelta clasificación definitiva clasificación definitiva gran campeón primo Roglic en Macedonio tiene treinta y cuatro años está próximo a cumplir treinta y cinco el veintinueve de octubre pero yo no he oído que él esté anunciando retiros ni nada por ahora creo que hoy tiene contrato con el Red Bull Bora Jodroje dos temporadas más exacto entonces tiene cuerda para rato él se gastó ochenta y un horas cuarenta y nueve minutos y dieciocho segundos en recorrer esta España pero fue una durísima vuelta a España porque fue muy montañosa el subcampeón Ben O'Connor del Decathlon AG2R la Mundial un pedalista de veintiocho años cumple veintinueve el veinticinco de noviembre hasta este año va a estar con el Decathlon AG2R la Mundial y llegó a dos minutos treinta y seis segundos muy meritorio este subcampeonato el tercer lugar también me parece muy meritorio Enric Mas un pedalista muy regular lo decía Orlando esta mañana regular me refiero a que es muy parejo no a que sea regular mal o no sino a que es muy parejo a que siempre llegan los primeros lugares de esta vuelta a España quedó tercero a cuatro minutos dos segundos quedó en el podio el cuarto lugar Latinoamérica Richard Antonio Carapaz Montenegro a cuatro minutos dos segundos el quinto lugar el campeón de los jóvenes ya damos los títulos de las clasificaciones Matías Esquelmolce a cinco minutos cuarenta y nueve segundos este pedalista de Dinamarca que tiene solamente veintitrés años va a cumplir veinticuatro el próximo veintiséis de de septiembre el de Littrek luego en el sexto lugar queda David Guaudu el francés el del Grupama Fede Jota a seis minutos treinta y dos el séptimo una de las grandes revelaciones Florian Lipovic el alemán del Red Bull Bora Hans Glove compañero de Primo Roglic a siete minutos cinco Miki Landa queda en el puesto octavo a ocho minutos cuarenta de ocho segundos el del Terrix Quick Step el noveno el francés Pavel Zivakov a diez minutos cuatro segundos el del Emiratos Árabes Unidos y el top ten lo cierra Carlitos Rodríguez del Ineos Granadiers a once minutos diecinueve segundos empezamos a aquí a buscar latinos a buscar colombianos e Ines Rubio quedó en el puesto veintisiete a una hora treinta y nueve minutos veintidós segundos Nairo Quintana puesto treinta y uno a una hora cuarenta y nueve once en este regreso de Nairo Mace pudo terminar dos grandes es muy meritorio tanto el tiro de Italia que lo terminó y trabajando con problemas de salud y eso es lo que también se tiene que analizar en el camino porque infortunadamente aquí somos exitistas y si no se gana una etapa si no se gana una carrera entonces el ciclismo colombiano se acabó el ciclismo colombiano no sirve pero hay que analizar los inconvenientes que tuvo por ejemplo Nairo COVID caídas tenía un programa de competición para afrontar antes de llegar a la vuelta a España y no lo pudo hacer entonces todas todas esas cosas salvan en parte lo que se puede destacar del corredor boyacense que trabajó en el giro de Italia para Enya regresando a una carrera grande después de lo que aconteció en 2023 y finalizando la vuelta a España también haciendo la carrera de tres semanas ese es un mérito enorme y es la confirmación de que es nuestro gran exponente un hombre que ha conseguido resultados importantísimos le faltó siempre esa posibilidad de alcanzar el título del Tour de Francia pero lo de Nairo sinceramente este año en su regreso al ciclismo competitivo después de un año de para porque la única carrera que hizo Nairo en 2023 fue el campeonato nacional de ciclismo en ruta que se disputó en la ciudad de Bucaramanga así es de que no teníamos corredores lógicamente se va a presentar la posibilidad que en determinada competencia llegue con la misión de ser capo en el Ineo Grenadiers que en alguna carrera piensen y de acuerdo como siga su preparación y rendimiento Nairo también llegue con posibilidad de ir a buscar esas carreras clásicas de una semana de dos semanas con buena dosis de montaña que pueden ayudar a Nairo a reencontrarse con el éxito no tenemos que destacar también lo nuestro porque solamente pierde una carrera o no se gana una etapa ya el ciclismo colombiano está en el acabose y resulta que eso no es así vienen muchachos ahí que tienen que hacer su proceso de crecimiento los europeos tienen ventaja porque están allá y están madurando más temprano que los nuestros y el caso de Isabel del Toro Romero mexicano por ejemplo ya ganó el tour de la avenida el año pasado fue este año ha mostrado de qué está hecho el corredor azteca y lógicamente hay que dar un compás de espera para los muchachos que son jóvenes del ciclismo colombiano Leo así es Macedonio bueno sigamos buscando latinos puesto 36 Isaac del Toro en su primera carrera de tres semanas llegó a una hora 57 27 es muy joven y creo que debemos esperar muchas cosas de este pedalista todavía nuestro colombiano Harold Tejada puesto 40 a 2 horas 9 minutos tres segundos me parece que por lo menos buscó protagonismo buscó fugas hizo dos buenas contrarreloj un resultado aceptable el de Harold Tejada a pesar pues de la diferencia en la general el pedalista el Alexander Jefferson Cepeda el ecuatoriano el del Education Easy Post este pedalista quedó en el puesto 46 a 2 horas 21 minutos 31 segundos Jonathan Narváez el otro ecuatoriano puesto 50 del Ineos Granadiers a 2 horas 26 minutos 46 segundos sigamos buscando colombianos o latinoamericanos Eduardo Sepúlveda puesto 86 a 3 horas 39 minutos 48 segundos en la general Brandon Rivera puesto 95 a 3 horas 55 minutos 58 segundos un balote nuestro colombiano puesto 106 a 4 horas 11 minutos 48 segundos que fue el diría el último de los colombianos en estar acomodados en la clasificación general individual y para le gusta a Edgar Humberto el último pedalista de la clasificación general individual fue el pedalista Tim Naverman este pedalista llegó quedó en el puesto 135 el del Tim Firmenich DSM Firmenich a 5 horas 21 minutos 3 segundos en el último en el farolito de la clasificación general individual miremos también Macedonio diferentes más clasificaciones porque aquí estamos acomodándonos porque ahora se nos hizo las clasificaciones espérame Macedonio si dime los premios de montaña que ganó un corredor estadiano J. Vine el compañero de los Emiratos Árabes Unidos el hombre que en la clasificación de conjuntos el equipo de Machín consiguió el primer lugar fueron 78 puntos para J. Vine en la montaña 76 los que hizo Mark Soler Jiménez que fue destacado como el más combativo de la vuelta a España 2024 ¿tienes la clasificación ahí por puntos Leo? si señor ya tengo las clasificaciones vamos a darlas todas bueno la de los puntos la de la regularidad la camiseta verde el campeón fue el campeón fue Kaden Groves el cual obtuvo 226 puntos yo pienso que que hubiera estado Guzmán Aere hubiera sido el campeón sin duda alguna pero bueno el ciclismo es así y hay que aceptarlo y la historia dirá que el campeón de la regularidad vuelta a España 2024 es Groves del Alpecin de Zinuc el subcampeón Primo Rogli con 123 Max Poole el británico del Firmenich Pons quedó con 118 y una de las revelaciones de la vuelta Pablo Castrillo quedó con 117 puntos la de la montaña gran campeón Jane Bean acordémonos que Wood Van Aere también fue protagonista no sé si lo hubiera dado para ser campeón ahí pero por lo menos él fue protagonista y la pelearon ayer con Max Soler mejor dicho solamente por dos puntos quedó campeón Bean el pedalista del Emiratos Árabes Unidos eso en cuanto a la montaña el de jóvenes el mailot blanco el gran campeón es Matías Exkelmolse el pedalista danés el cual obtuvo bueno el tiempo que obtuvo él en la general 81 horas 27 minutos 37 segundos y el subcampeón es la gran revelación alemana Florian Lipovic el cual llegó o quedó a 1 minuto 8 segundos tercero Carlos Rodríguez a 5 a 13 cuarto el estadounidense Rui Citello a 1 hora 38 minutos 59 segundos eso en cuanto al mailot blanco el mejor equipo Macedonio o Macedonio emiratos árabes unidos 243 horas 49 minutos 54 segundos y el campeón el Red Bull por a Hans Grobe porque ya el tercero es el decatronaje de 12 relas mundiales pero que va a 1 hora 21 minutos esto en cuanto a la clasificación por equipos hay un super combativo que es Marc Soler le dieron ese título y estos fueron los títulos incluyendo el de la general de Primo Rodríguez Macedonio que hicieron parte del podio de esta edición 79 de la Vuelta a España 2024 eso es lo que aconteció en la ronda ibérica que hoy ha concluido en la gran vía en la capital española con el podio ya de Primo Rodríguez en lo más alto el pedalista australiano Ben O'Connor en el segundo lugar y tercero Henry Mann Nicolau un corredor esloveno un australiano y un español los que han ocupado esa distinción de esta 49 edición de la Vuelta a España en la semana que inicia Leonardo se iba a realizar la Vuelta al Departamento de Boyacá pero el problema del paro de los camioneros en territorio colombiano ha impedido que el Ministerio del Transporte y las concesiones viales otorguen permisos para la realización de la Vuelta a Boyacá ya ha quedado aplazada es posible que se realice una vez concluya el clásico RCN carrera que largará en Cúcuta finalizará en Antioquia transitará por zona santandereana en norte santandereana valle caucana y lógicamente el final en territorio antioqueño y esta semana también pero en territorio antioqueño y gracias a la colaboración de las autoridades en territorio paisa se va a realizar el giro nacional senior master los corredores que en el pasado se destacaron van a estar presentes allí en el evento que organiza nuestro buen amigo Henry Díaz López de la asociación colombiana si los senior master que reunirá a lo más destacado del ciclismo experimentado del país en territorio antioqueño y viernes sábado y domingo 13 14 y 15 de septiembre en el municipio de Siachoque en el departamento de Boyacá muy cerca de Tunja estará realizando la clásica ciclística de Siachoque una carrera que va a reunir a pedalistas que tendrán esa posibilidad en los tres días de carrera de prepararse y luego seguir vía terrestre hacia la ciudad de Cúcuta en plan de preparación para afrontar el clásico de RCN eso es lo que acontece por el lado del ciclismo nacional mi estimado Leonardo Prieto Jaramillo lógicamente voy a extender el agradecimiento a Andrés Sanín Montoya un excelente trabajo nos ha permitido llevar esta edición 79 de la Vuelta a España con su producción desde Buenos Aires la capital argentina para Gustavo Alberto Sánina Larcón por la confianza por el apoyo decidido para seguir creciendo el canal de YouTube DirectX sin Barrera Pasión Ciclismo Amor Infinito por el Ciclismo para Leonardo Prieto Jaramillo nuestro gerente para nuestro grupo de narradores de América Alfredo Castro el comandante José Humberto López Rodríguez José Humberto Contreras Guerrero Ramón Alberto Maldonado Sánchez Alberto Eloy Márquez García nuestros comentaristas Daniel Arturo Quevedo Quevedo y su palco deportivo Oscar Mauricio Quiñones Reyes el ingeniero del ciclismo en Cúcuta Orlando Salazar Zapata en la querendona trasnochadora y morena ciudad de Pereira ¿Quién se me queda? Bueno nuestros internautas lógicamente el agradecimiento a ellos por acompañarnos a lo largo de la geografía nacional en este viaje que inició en Portugal y ha concluido en Madrid con el título para Primo Rogli Macedonio Balbuena Aldana de Acor Cundinamarca Acor Colombia la Ips y la Asociación Internacional de Periodistas de Ciclismo les decimos que muchas gracias y en cualquier momento nos vamos a reencontrar porque el ciclismo no para el ciclismo seguirá en directo y sin barrera ya vendrá la cita del campeonato mundial en un par de semanas lógicamente acompañando a los corredores nuestros y esperando que puedan cumplir una destacada actuación todo corredor que entiendan nuestros cibernautas y la gente que critica por criticar que todo deportista que llega a un punto de inicio de una competición va con la ilusión de cumplir una destacada figuración ellos no van a pasear van a pedalear en ocasiones se encuentran caídas problemas de salud se retiró Daniel Felipe por problemas de salud dos compañeros más del Red Bull o de la Hadroje pusieron pie en tierra otros se vieron afectados en el camino por COVID Bud Van Ayer era líder de los premios de montaña de la clasificación por puntos y tuvo que irse por una caída que sufrió una lesión en su rodilla derecha y que le impide que continúe esta temporada esté participando iba a ir al campeonato del mundo y quedó también esa posibilidad en solamente una ilusión para Bud Van Ayer entonces los ciclistas los deportistas también merecen ser calificados por lo que hacen porque ellos nunca van a una carrera en plan de paseo van a dejar el nombre de su equipo el nombre de ellos mismos del país consiguiendo una buena figuración así es de que para todos compañeros un abrazo muchísimas gracias y ya nos reencontramos mi estimado Leonardo Frieto Jaramillo ha sido un enorme placer haber compartido este tercer viaje de tres semanas en el calendario del ciclismo porque terminó el Giro terminó el Tour de Francia termina la Vuelta a España quedan carreras todavía del calendario que vamos a cumplir y lógicamente las otras competiciones que hemos acompañado tanto a nivel nacional como a nivel internacional Leo muchas gracias un abrazo y bendiciones para todos bueno Macedonio quedando yo ya en la despedida Stephen Williams del Israel Premier Telch ha sido el campeón de la Vuelta a Gran Bretaña el subcampeón Oscar Onley a 16 segundos y Don 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 Wright del Decathlon a G2R de la Mundial a 36 segundos el tercero se fue el podio de la Vuelta a Gran Bretaña también tenemos Mark Hirschi que conquista el Gran Premio de la Industria Artigianato 2024 pero lo citamos porque allí estuvo nuestro colombiano Esteban Chávez participando y pues fue el mejor el segundo de esta prueba y mira le va a gustar a alguno de nuestros internautas Macedonio fue Tomás Silva del Uruguay del Caja Rural Seguros a 4 segundos y Diego Ulisi del Emiratos Árabes Unidos a 9 segundos Esteban Chávez del Education Isipos quedó a 24 segundos Mauricio Zapata del Forte Petrolaic Androni y Ocatoli a 2.45 del mismo equipo Edison Alejandro Callejas Iván Ramiro Sosa del Movistar Team no finalizó y Bernardo Soaza del Forte Petrolaic tampoco finalizó esta esta carrera había otra hay otra carrera que se llama el el final el giro de la regione Friuli y este giro fue ganado en la etapa fue ganada por César Macías y Juan Guillermo Martínez y Mauricio Zapata quedaron en el top 20 de la general y por lo menos hoy se pudo disfrutar por parte de Latinoamérica porque César Macías es mexicano del triunfo en esta en esta carrera y en cuanto a esa es la información en cuanto al ciclismo internacional Macedonia de pronto se nos va a quedar algo pero en general está la información quiero pues también despedirme de primero que todo mis compañeros agradecerle al comandante Alfredo Castro por toda su orientación todas sus luces la forma como lleva esta transmisión que hace que tanta gente nos siga tuvimos un número espectacular de seguidores los a cada uno de los internautas que inclusive no escriben pero están ahí queremos agradecerles decirles que estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado en esta en esta vuelta a España en cuanto al número de suscriptores saber que tenemos suscriptores en muchas partes del mundo 33 mil 542 suscriptores estamos cerrando en esta vuelta a España agradezco a mis compañeros en especial a Oscar Quiñones con sus buenos conceptos a diario a Orlando Salazar que estuvo aquí con nosotros permanentemente también a Edgar Humberto López con su gran narración con su motivación de siempre con los internautas con los clientes una narración muy emotiva la de la de Edgar Humberto la de Humberto en Venezuela también nuestro capitán Benedetti que siempre estuvo también enviándonos videos dándonos información en el lugar de los hechos porque el capitán Benedetti está allá en este momento está en Madrid España y creo que ahora sí ya casi va para la casa bueno a no ser que vaya el mundial tengo que charlar con él y a Macedonio o Mace pues un gusto de verdad compartir contigo un honor aprender tanto de tus conocimientos muchísimas gracias 21 madrugadas nos dimos mañana mañana a las 7 vamos a extrañar esa madrugada muchas gracias por todo Macedonio Andrés Anil Montoya porque pues si Andrés no nos da esta imagen y este sonido pues nada podríamos hacer nosotros entonces esa producción en Buenos Aires es fundamental y definitiva y nos vemos la invitación les estaremos contando cualquier novedad pero por ahora la invitación es a los mundiales de ciclismo que tendremos en menos de 15 días pero les estaremos informando cualquier novedad en directo y sin barrera por ahora la invitación estaremos más tarde en horas de la noche porque ahorita pues hay que disfrutar un poquito del domingo a que nos acompañen en Así va el Mundial Sub-20 que hoy finaliza su jornada de grupos mañana estaremos con el clan deportivo con la conducción del Tato Sanín con toda la información del Deportivo Pereira del fútbol colombiano internacional y por la noche a las 6 de la tarde sala de prensa donde hablaremos de las conclusiones de esta vuelta a España a todos ustedes muchísimas gracias y hasta muy pronto muchas gracias a todos esta es una producción nacional e internacional de directo y sin barrera la 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 la